Ella le gusta ese canto, el río de Dios, yo quiero nadar en el río de Dios, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya, yo no quiero a los nervios, ni la gloria, yo no quiero a los nervios. Yo quiero nadar, yo no quiero a los nervios, ni la gloria, yo no quiero más, yo quiero nadar en el río de Dios, 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 yo quiero nadar en el río de Dios. puede tomar su lugar hermano gloria al Señor dejad a los niños venir a mí dijo el Señor aleluya desde ya para que se les vaya quitando el miedo y alaben libremente al Señor gloria a Jesús en ellos hay sinceridad hermano